Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a empezar con la configuración de nuestro proyecto. Entonces vamos a venir acá, vamos a abrir IntelliJ, voy a cerrar esto acá. Voy aquí a abrir IntelliJ. Voy a darle New Project. Acá vamos a hacer eso con Gradle. Vamos a seleccionar acá Gradle. Vamos a seleccionar Java. Y vamos a seleccionar Kotlin JVM. Esto va a tener soporte para Kotlin. Le damos Nets. Y vamos a ponerle un nombre al proyecto. Voy a seleccionar Serenity. Web. Kotlin. Pop. Listo. No proof of concept. Y lo doy finish. Se le pueden poner cualquier nombre claramente. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que agregar las librerías. Que nos permitan trabajar con Serenity. O las dependencias. Listo. Se le voy a ir acá. Y me voy a pegar las siguientes dependencias. El Serenity Core. El Screenplay. El JUnit. Y Screenplay WebDriver. Y voy a agregarme acá los repositorios. Y vamos a aplicar el siguiente plugin. Listo. Básicamente esto es lo que necesitamos por ahora en nuestra configuración. Las librerías y el plugin que nos va a permitir generar el reporte. En un principio lo vamos a hacer a mano, la generación del reporte. Pero la idea es que después lo incluyamos en un proceso automático. Listo. Entonces aquí tenemos que esperar. Se tienen que fijar ustedes que acá está corriendo un proceso. Importación. Todo el tema de descargada de dependencias. Entonces tenemos que darle un tiempito mientras la estructura se carga de esta manera. Listo. Una vez tenemos esto. Ya podemos ver la estructura del proyecto. Se asemeja mucho a la estructura normal de un proyecto Maven. Pero ahora tenemos la carpeta Kotlin. ¿Cierto? Y claramente no tenemos un PON XML. Acá se nos habilita esta ventana. Aquí en Gradle. Si no nos aparece simplemente vienen acá a View Tool Windows. Y Gradle. ¿Listo? Aquí donde vamos a poner las dependencias y todas estas cosas. Entonces una vez aquí podemos ver que las dependencias ya se encuentran agregadas. Fueron descargadas y se encuentran en nuestro Class Pad. Por lo tanto están listas para ser usadas. Más sin embargo no miro el plugin acá. Entonces voy a actualizar con este botón para que él comience a hacer la búsqueda. Y acá él me está botando este error. Va a mover esta línea de acá. Para acá. Y voy a volver a recargar esto. Listo. Tienen que fijarse que todo eso está en verde. En Build Successful. Y finalmente acá vamos a ver esta nueva Task. Que es Serentive BDD con sus diferentes tareas. Esta es la que nos va a servir para generar el reporte. Listo. Aquí solamente tenemos configuración. Nada del otro mundo. Ahora bien. Vamos a proceder a escribir un test bastante sencillo. Entonces vamos a ir acá a Test, Kotlin, clic derecho y le damos Kotlin File Class. Aquí voy a seleccionar que es una clase y le voy a poner Sample Test. Listo. Ahora bien. Vamos a crearnos nuestro primer test. Entonces, ¿cómo es acá? Simplemente anotamos arroa test. Hacemos un import. Y nos fijamos que el import sea de JUnit. Listo. Y aquí vamos a escribir fan que hace referencia a función. Y vamos a ponerlo en Navigate to Contact Page. Listo. Este es el nombre de nuestro test. Y ahora les voy a mostrar con cuál página vamos a trabajar. Que vamos a automatizar. Entonces hay un sitio que está bastante interesante. Es bastante retador. Que tiene muchas cosas que les quiero mostrar. Y nos va a servir mucho para mostrarles, digamos. Cómo interactuar con diferentes elementos, ventanas, tablas. Y es este de acá. Se llama automationpractice.com Y tiene bastante... Es como un shopping cart. O una tienda, más bien una tienda virtual. Entonces está bastante bueno para practicar automation. Vamos a empezar con un formulario sencillo. Para comenzar a conocer los fundamentos, más bien, de automatización. Y se empieza casi siempre por formularios. Donde yo tengo que interactuar con elementos sencillos. Como una caja de texto. Hacer clic en botones. Entonces podemos empezar por esto. Listo. Entonces simplemente... Vamos acá... Escribir nuestro primer test. Entonces vamos a crear una instancia del WebDriver. El cual... Nos va a permitir... Trabajar... Acer a los métodos para interactuar con el browser. Listo. Entonces aquí vamos a traer... Vamos a crear una variable llamada WebDriver. Que es de tipo WebDriver. Listo. Vamos a decir que vamos a permitir que sea nulo. Ahora bien. Vamos a agregar... Para poder trabajar con los browsers. Necesitamos tener un driver. ¿Cierto? Que sea encargar de enviar los comandos hacia el browser. Entonces para trabajar con Chrome. Tenemos que descargar un driver para manipular Chrome. Entonces simplemente escribimos ChromeDriverDownload. Y acá... Están las diferentes versiones. Entonces aquí es muy claro. Si estás usando la versión 86... Descarga este. Si es la 85... Descarga este. Y ustedes dirán... Bueno y como sé... ¿Qué versión tengo en mi browser? Simplemente vienen acá a sus tres puntos. Vienen su... Chrome... Help... About Google Chrome. Y aquí ustedes pueden ver la versión 85. Entonces me van a descargar la 85. Entonces me van a descargar esta que está acá. La descargan... Por ejemplo... Estoy trabajando en un Mac. Me van a descargar este Mac 64. Si ustedes están en Windows... Se descargan este Win32. ¿Listo? Entonces aquí me descargué esto. No lo voy a descargar. Simplemente es click. Esto descarga un zip. ChromeDriver. Este de acá. Y lo descomprimí. Y me genera este archivo. ¿Listo? Entonces me va a copiar la ruta donde está este archivo. Simplemente le digo GetInfo. En este caso. Y tienen que ustedes localizarlos en su equipo. La ruta del archivo. ¿Listo? Me la voy a pegar por ahora acá. Slash. El nombre del archivo que es... ChromeDriver. ChromeDriver. ¿Sí o no? Ahí va a estar localizado. Y ahora simplemente voy a crear una variable de entorno. Mediante esta opción. System. SetProperty. TheWebDriver. Chrome. Driver. Slash. Coma. Perdón. Y le paso la ruta donde se encuentra mi archivo. Entonces ahí le estoy diciendo... Usted va a buscar el ChromeDriver acá. ¿Listo? Ahora bien. Ahora tengo que crear... El driver. Perdón. Vamos. Tenemos que crear una instancia de ese driver. ¿Listo? Entonces le va a decir que es de tipo ChromeDriver. Driver. Listo. Pero vamos a cambiar un momento esto. Se me ha olvidado. A la presentación. Si lo ven más, es más chévere. Listo. Aquí ya tenemos que crear nuestro driver. Aquí todavía no estamos usando ninguna clase de Serenity. Solamente estamos usando clases de Selenium. ¿Cierto? O sea que yo podría directamente aquí interactuar con el browser. Y hacer cualquier cosa. Porque tengo acceso a la clase de WebDriver. Que me permite navegar. O escribir. O localizar elementos. Etcétera. Etcétera. Pero como estamos usando otro framework. Las cosas cambian. Es decir, cambia la forma en que se escribe. Serenity está muy enfocada a actores. Un actor es un sistema o una persona que puede realizar algo sobre otro sistema. Por ejemplo, un actor podríamos representarlo a través de un usuario. Por decirlo así. Darle un nombre. Y decirle que este usuario puede navegar por la web. Entonces, está bastante interesante el concepto de centrar en el usuario. Que finalmente es así como funcionan las diferentes... Perdón. En actores. Que es como finalmente funcionan las diferentes sistemas. Diferentes actores que interactúan entre ellos. Entonces, acá... Yo tengo que crear un actor para comenzar a usar como tal Serenity. Entonces, va a crear aquí Val, Julian. Y la forma de crear el actor simplemente es con la clase actor. Name. Y le damos un nombre cualquiera. Listo. Y aquí, para poder navegar... Para poder abrir un browser y eso, tenemos que crear la habilidad al actor de poder navegar. Entonces, aquí usamos Browse de Web. Web. With. Y le pasamos el WebDriver que creamos. En este momento, el actor Julian ya puede navegar sobre la web. Entonces, vamos a decirle Julian. Athens to open URL. Esta es la forma en Serenity que tenemos para poder navegar hacia una URL. ¿Listo? Si usáramos directamente WebDriver. Teríamos WebDriver. Perdón. WebDriver. Get. Y le pasaríamos la URL. ¿Sí? Ustedes dirán, listo. Pero es que aquí yo tengo que escribir más cosas. Sí, en un principio se ve así. Pero la forma en que se escribe. La forma en que se redacta el código cambia. Por lo que les digo. Porque ya es un actor. Una persona. Lo que les digo. Una persona. Otro sistema que interactúa. Entonces, el código de alguna manera se asemeja a la realidad. Yo creo que esa es la ventaja más importante al usar Serenity. Y es la legibilidad con la cual se puede escribir el código. Y la legibilidad. Que permite, es claramente la redundancia, leerlo. Y acercarlo más a la realidad. Simplemente. Cosa que no pasa directamente con Selenium WebDriver. Ver solamente usando Selenium WebDriver. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo hasta acá. Vamos a sellar nuestro código. ¿Sí? Listo. Vamos a ejecutar esto. Simplemente le va a dar Clear Hecho. Y va a seleccionar este. Run Example Test. Y nuestro test termina. Pero si se dan cuenta, el browser queda abierto. ¿Listo? No se cerró. Acá es donde nosotros tenemos que comenzar a usar como tal muchas cosas que nos ofrece Serenity. Serenity para, por ejemplo, realizar el manejo del WebDriver y delegárselo o dejarlo bajo el dominio de Serenity. Y así nosotros no nos preocupamos de hacer esto. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Hasta la próxima.